Como decía, la persona que me presentó me cupo actuar como intendente del municipio de Jovennao en el periodo anterior. Y voy a hablar en plural porque particularmente entiendo que no es el político el que tiene que ser el primer actor, sino la autoridad con capacidad de mover a los actores de su sociedad. Entonces, cuando habíamos asumido en su momento, a mí lo que más me impactó, aunque tengo muchas cosas que decir, eran las situaciones en que venía el director de tránsito o venía alguna gente de tránsito y me decía, falleció fulano, nuestro vecino. Falleció fulano. ¿Y qué pasó? Accidente de tránsito, señor intendente. Y caramba, ¿y cómo fue? Y saliendo de su barrio hacia la ruta, quiso adelantar a un auto que venía por la ruta y no calculó la velocidad y entonces impactó justo a su lado. Ahí falleció instantáneamente. Eso fue un impacto muy fuerte desde la municipalidad porque realmente no es nada agradable recibir ese tipo de informaciones. Pero también nos hizo pensar de que, en realidad, por lo menos lo que yo les relaté, que así son parecidos los demás, eso no fue un accidente. De hecho que no fue un accidente. La palabra accidente tiene otro concepto, otro significado. Yo suelo decir a los amigos, accidente es si te parte un rayo, porque eso no estás esperando, ¿verdad? Pero en nuestro país, los accidentes de tránsito no suelen tener esa característica. Le llamamos desconocimiento. Resulta que cuando uno sale al extranjero, uno se percata de que realmente la gente en las calles convive, no lucha. En nuestro país el tráfico es una lucha. Todos sabemos eso, porque vivimos día a día. Aunque a veces estamos tan inmersos en esa dinámica que no nos damos cuenta que estamos luchando en la calle. Es una lucha, no es un convivir. Y el tráfico debería de ser una convivencia entre conductores y peatones. Y demás actores que están en la calle. Entonces también nosotros nos percatamos de que el problema era conducir. Todo el mundo sabía manejar. Sabía meter el auto en marcha, arrancar en primera, cambiar, mover la dirección. El problema que nosotros detectamos en ese tiempo fue que las personas no saben conducirse en la calle. Las personas no saben conducirse en la calle. Sabiendo conducir su vehículo, no saben conducirse en la calle. Entonces nos dimos cuenta de que había un grave problema de convivencia, principalmente por ausencia del sentido común en aquellas personas que toman el volante. O sea, de dos ruedas o de cuatro ruedas. O triciclos también. Y empezamos nosotros un proceso en nuestra comunidad, cambiando las ordenanzas. Hemos duplicado el costo de las multas. Hemos hecho controles con la fiscalía, con la policía, con la Guardia Civil, una organización sin fines de lucro que ayuda en la seguridad de nuestra comunidad. Y empezamos a requisar vehículos. Alcohol, tolerancia cero. Pero esa actuación desde la municipalidad que llevamos adelante, en lugar de corregir, produjo reacción. La gente reaccionó. ¿Por qué me persiguen? La gente no entendía que los responsables de la seguridad vial de la municipalidad estaban protegiendo la vida de los vecinos. En contrapartida, entendían que se les perseguía. A raíz de eso, pues pensamos, es que no hay preparación para salir a la calle. Entonces implementamos los cursos obligatorios de conducción. Estos cursos en nuestra comunidad comenzaban durando tres semanas y después, en la medida en que íbamos ejercitándonos, nos dábamos cuenta de que ese tiempo era corto y empezamos a planificar más tiempo para instruir y para que nuestra sociedad no tenga una reacción como la que sentimos con los controles fuertes, empezamos a implementar esto con los jóvenes que accederían por primera vez a la licencia de conducir. Entonces, todos aquellos que estarían por cumplir 18 años o cumplidos para acceder a la licencia de conducir debían pasar por un curso de conducción obligatorio con sus exámenes, exámenes intelectuales y con pistas de práctica de conducción. Aquellos que en el examen intelectual se aplazaban la primera vez tenían una segunda y posteriormente una tercera oportunidad y si en esa tercera oportunidad volvían a aplazarse, al año siguiente podían volver a presentar, a aspirar a una licencia de conducir. Aún así, la situación no mejoraba. Pero, dentro de este trajinar en la municipalidad, providencialmente, la Fundación MAPFRE, una institución de España que se encarga de la educación, nos presenta un material y nos propone con este material trabajar en las escuelas y en los colegios. Entonces, con la dirección de tránsito, iniciamos el proceso, los chicos empezaron a trabajar en las escuelas y cada 5 de octubre, que es el Día del Camino, se hace un encuentro en todas las escuelas, en los colegios, para poner en común lo aprendido. Eso sí, este material tiene cuadernillos que los chicos llevaban a la casa y con los padres tenían que pintar y llenar, ¿verdad? Entonces, vimos que, por lo menos, después de esa experiencia, la gente dejó de tener esa actitud rebelde contra los controles. O, por lo menos, cuando se les multaban, reconocían de que sí, verdaderamente, cometieron una infracción. Entonces, el sentido común nos dice, como estaba en la anterior, realmente, el problema principal que nosotros veíamos en nuestros vecinos es la falta de preparación, en síntesis, educación, para salir a la calle. Y pensando nosotros que no hemos tenido esa oportunidad en nuestra generación, coste que tuvimos excelentes maestros, y doña Olga fue una de mis maestras, pero nunca tuvimos educación para convivir, sobre todo en lo que se refiere al tránsito. Y la Fundación Mapfre, nuevamente, nos ofrece la oportunidad a través de unos cuadernillos que se usan en España, que son estos cuadernillos del primero al sexto grado, que presentamos al Ministerio de Educación, y el Ministerio le dio el toque paraguayo al lenguaje español y autorizó. El Ministro lo declaró de interés educativo, y empezamos a implementar educación en nuestras escuelas, como una materia curricular, en un plan piloto que autorizó el Ministerio de Educación. Eso sí, eso con los trabajos que los chicos llevaban a la casa en forma periódica, con la repetición anual, eso sí empezó a fijar otras ideas en la mente de las personas, porque los mismos chicos le controlaban a sus padres en el auto. Cuando arrojaban basura, papá, o cuando pasaban doble raya, papá, según los propios padres. Entonces fue realmente un impacto diferente que los niños de la escuela llevaran a la casa tareas de educación vial, porque esto no es, esto es verdaderamente educación para convivir. Esto llamó, por supuesto, la atención de organismos internacionales que después nos ayudaron, como la Organización Mundial de la Salud, y que me llevó a presentar esto en Kobe, Japón, en un encuentro de mil ciudades, en un encuentro que se denomina Mil Ciudades, Mil Vidas, o se denominó en aquel tiempo, en el 2010. Y también a presentar esto como un modelo paraguayo, un modelo, como ellos decían, impulsado de abajo para arriba, ¿verdad? Que son normalmente los proyectos exitosos, porque la sociedad no va a cambiar porque una autoridad quiere, la sociedad va a cambiar si empieza a empujar los cambios desde abajo. Ese es el camino. Entonces, un proyecto de abajo para arriba. Y estuve también en otras comunidades latinoamericanas como Ecuador, Perú, Colombia, en Brasil, porque todos tienen el mismo problema. Y si nosotros aplicamos un poco de sentido común, realmente nos escandalizamos por 70 muertos de dengue que tiene el país, pero los más de mil muertos en accidentes de tránsito parece que no nos son importantes. Entonces, actualmente estoy trabajando con la Asociación de Intendentes de Itapúa. La Asociación de Intendentes de Itapúa ha tomado la decisión de implementar educación vial en todas las escuelas del Departamento de Itapúa. Los señores Intendentes, el 12, el próximo viernes, van a firmar un convenio que les permita aportar el dinero para la impresión de los cuadernillos y los casi 100 mil niños a partir de, después de estas vacaciones de invierno, del primero al sexto grado, van a empezar a recibir educación vial ya en forma sostenida con aporte de la gobernación y de los municipios. Ese es un trabajo mancomunado de los intendentes con la gobernación. El año que viene, séptimo, octavo y noveno grado y en el 2015 para completar los 12 años de estudio. Eso nos da la esperanza de que por lo menos en una generación la convivencia en las calles mejore. Entonces, pero esto no va a tener éxito si es que la sociedad misma no colabora. Nosotros necesitamos de la colaboración de la sociedad en estos emprendimientos de política de Estado porque los intendentes entienden muy bien que tienen su partido político, que pueden realizar sus actividades partidarias incluso internas, pero estas cuestiones de política de Estado que son para beneficio de la sociedad estas políticas son innegociables y aquí están todos juntos, colorados, liberales, hay un intendente del encuentro nacional también en nuestro departamento. Entonces, con esta ilusión, con esta esperanza, estamos trabajando con los 30 intendentes y con la gobernación para que esto ya no es un proyecto sino ya es la aplicación del proyecto. Esto ya se va a ejecutar en nuestras escuelas públicas y privadas de todo el departamento de Itapúa y ojalá que conociendo esto las personas que vayan a ver intenten llevar esto a nivel nacional porque es una necesidad realmente urgente en nuestro país prepararnos y educarnos para convivir en nuestras vías de comunicación. Muchas gracias. Gracias.